Tras el flash electoral en Televisión del Sur, quedaba a conocer como nuevo presidente regional de Puno a Juan Luque y alcalde de la provincia de San Román, a Waldo Marín, ambos del Movimiento Político Pico. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales informó que el total de actas contabilizadas llegan al 99.243% y estas confirman a Juan Luque como ganador para la región del altiplano. Proyecto de la integración para la cooperación 54.988% es el primer lugar, el segundo lugar es democracia directa con 9.827%, el tercer lugar es poder democrático regional con 9.745%. A su vez el jefe de la ODP de San Román, Marco Antonio Ramírez, manifestó que en la provincia el primer puesto lo obtiene Waldo Marín del Pico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!